Bienvenidos una vez más con Mr. Guda. Hoy chicos, haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Gendousi Foodverde. No importa si la versión de 5 de skills o de 5 pierna mala chicos, de verdad da igual porque los dos están al mismo precio, un precio bastante barato. Pero bueno, nosotros ya lo probamos más de 7 partidos en Division Rivals y unos cuantos más en el clasificatorio de Food Champions, en donde hizo dos goles y dio una asistencia, un 85 de altura, un body type high on average plus, Warcrix bastante buenos, no los mejores para hacer un box to box porque a mí me gusta mucho que tengan elevado, elevado, pero al menos tiene elevado en una cierta parte, que es en el apartado defensivo y medio en la parte de ataque. Cuentas con 4 estrellas de puntos hábiles y 5 estrellas de pie débil, además de contar con el rasgo de armador de juego. De una vez les voy a decir algo, es mejor que el maldito Rabiot. Ya, con eso chicos, eh, like, denle like, con eso, ese Rabiot, Dios mío, como me hizo, no sé, me sacó canas ese pinche Rabiot chicos. Pero bueno, que pasen los clips y ya te voy a estar contando qué tal va este mismo Gendousy. Muy bien chicos, entonces, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que me pareció el mismo Gendousy. Primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser sombra, para aumentarle un poco más el apartado del ritmo y el apartado defensivo. Dicho esto, comencemos con la carta de Gendousy. A ver, esta carta chicos, está cara y está bajando muchísimo. No sé si por las mismas filtraciones, de que ya se llega el viernes, de que va a ser unas cartazas, o no sé por qué sea el motivo. Pero, hay que tener un poquito de cuidado, si lo quieres fichar ahorita mismo, el día miércoles, cuando le estoy sacando su misma review. ¿O es el día martes? No lo sé. Bueno, 4 de abril. Pero bien, es una carta chicos, que está muy buen, muy buen, muy bien equilibrada para dar esos links a la misma Ligue On. Kylian Mbappé, Bayley, Klaus, y por qué no, saltarte a otra liga. Rabiot mismo, Turam, también podría ser un link de la Ligue On, bastante bueno. Bueno, el chiste es de que es francés, tiene unos links estupendos. Y los jugadores que ya usaron su carta anterior, que es de 86 de la World Cup, se han dado cuenta que es un jugador que roba muchísimo balón. Que es bastante fácil al momento de estarlo controlando. Y si de por sí esa carta era fácil chicos, esta carta da maravillas. Da un oxígeno al momento de estar robando balones. Y ya de entrada, vámonos con eso, con la review. La cantidad de balones que roba Gendouzi es una locura chicos. Es un jugador súper castroso para el mismo rival. El motivo, la agresividad de 93. Siempre está buscando a los mediocampistas o a los mismos delanteros que poseen el mismo balón. Y es por esto el motivo de que me gusta tanto. De que no es un jugador que se la pase caminando, deambulando, como puede ser el mismo. Y claro ejemplo, Rabiot que tiene el World Cup medio en el apartado defensivo. Y tiene una diversidad de 70 y tantos. Rabiot se lo come chicos. Y se lo come muchísimo. La mayoría de los clips que saqué del mismo Gendouzi fue por los robos de balón. Tiene muchas animaciones. Su mismo body type que es High and Average Plut. Lo hace que tenga una presencia física en el mediocampo brutal. Entonces, cada vez que pase un balón o cada vez que pase un mismo jugador, lo más aceptable y lo más obvio es que va a ganar Gendouzi en el uno contra uno. No importa que mediocampista o que delantero, ya sea grande, fuerte o delgadito y muy débil. No importa. Gendouzi va a quitar el balón y de una forma imperial. De verdad chicos, que es un jugador que me encantó por esta misma agresividad, por sus animaciones, por lo bien que se coloca en el área defensiva cuando está atacando el jugador. Es muy bueno chicos, de verdad. Es muy, pero muy bueno. Por otro lado, ya hablando como dije de que el jugador es bastante fácil al momento de utilizarlo. Vámonos de cajón a eso. El jugador tiene un regate de agilidad de 88, un control de balón de igual forma de 87. Y es un jugador que si aún no posee el mismo balón y aún teniendo los mismos pies, se gira fenomenal chicos, cambiando de una dirección a otra. Lo hace bastante bien. Y si no lo tiene para estar robando los balones, para mantener muy bien a los mismos jugadores ofensivos del equipo contrario, lo hace de una manera estupenda. Es un jugador bastante utilizable, bastante fácil para hacer este tipo de movimientos bastante toscos, ¿sabes? Lo que quiero decir son los 180, como dije, cambiar de una dirección a otra, que en dos si lo hace de una manera fantástica. Y ya cuando tiene el balón chicos, ya para distribuir el mismo a los extremos o los mismos delanteros, es magnífico. Muy, muy buena su distribución de balón. Tienes un pase corto de 94 y una visión de 91. Bueno, para tener y crear oportunidades, lo hace de una manera fantástica. A lo mejor no lo encontré tanto en el apartado ofensivo chicos. Y de verdad, yo sé por qué, yo sé cuál es el motivo. Y es que no tiene el War Craig elevado en el apartado de ataque. Y sí, no lo encontré. Vagaba mucho cuando estábamos atacando. Mejor se subía el otro mediocampista. Y eso es algo que me incomodó en cierto tipo de movimientos. Como de que no lo encontraba muy participativo cuando estábamos atacando. Y en cierto tipo de ocasiones, hasta podría decir que solamente él tenía ese objetivo en la cabeza que era recuperar balones. Pero ya cuando, vamos a decir, yo lo subía manualmente. Yo, yo, yo. Su distribución para crear oportunidades, como dije, son magníficas. Su pase corto es muy bueno. Pues va a mandar pases muy arriesgados. Ya sea, un pase filtrado bombeado. Un pase filtrado muy, muy... Pues sí, muy largo. Lo hace bastante bien chicos. Y por último, y creo que es también una carta que te lo tiene todo. Que es bastante completa. Y es el tiro. Para un mediocampista me gusta mucho que tenga una potencia de tiro bastante aceptable. Y al menos unos tiros largos por encima de 87, 88. Lamentablemente Gendou si tiene de 82. Pero ya está dentro del área. Tienes una potencia de la 92. Una compostura de 85. Y una reacción de 83. El jugador puede finalizar muy bien las jugadas chicos. Ya sea con la pierna derecha o con la pierna izquierda. Porque tienes 5 estrellas de pie débil. Pero es lo que digo. O sea, escasea mucho en el apartado ofensivo. No se le nota tan participativo como otros mismos mediocampistas. Y esto, ya para dejar chicos. Fueron las cosas que a mí me gustaron del mismo Gendouzi. La defensa, el físico, las animaciones al momento de cortar balones. Lo bien al momento de estarlo utilizando. Del tema del regate y su distribución. Ahora vámonos con lo malo. Porque lo malo si hay cosas que tengo que comentar. Primero, como dije, es la participación ofensiva. Aún teniendo posicionalmente de ataque de 89. No se le saca el máximo provecho. Porque no llega tanto. No llega tanto a distribuir. No llega tanto a conectar con tus delanteros o extremos. Es una cosa que a mí se me vio desaparecido en cierto tipo de momentos. Incluso chequé en las instrucciones que si lo había dejado en la parte de Atrax. Hasta el momento de atacar. Pero no chicos. Literalmente. Gendouzi se le mete la cabeza. Y mucho. Que solamente es para recuperar balones. En cierto tipo, como dije de ocasiones, me molestó. Pero bueno. ¿Qué le puedo decir? Es por el Worker. Y es porque el jugador. Si tú lo quieres utilizar de box to box. Para estar atacando. No creo que sea tan fiable en el apartado ofensivo. Porque no aparece. Y fuera de ahí chicos. Creo que ya. Vamos a dejarlo así. Ya si que le quieres exigir un poco más. Que no tiene buen apartado de tiro largo. Porque lo tiene de 82. A lo mejor no tiene tanta compostura y reacciones. De un mismo mediocampista. Ya a estas mismas alturas. Ya estamos muy acostumbrados a que tengan más de 88. Si llega a fallar cierto tipo de ocasiones. Y al momento de que tú le asignes realizar una acción. Ya sea pasar o tirar. Si se llega a tardar en cierto tipo de momentos. No sé si por su tema de animaciones. Pero lo más. Por razonable. Es por el tema de reacciones de 83. Que si se llega a sentir chicos. Entonces. Es lo único que le veo mal a la carta. Hay varias opciones en la misma League On chicos. Tenemos a mismo Carlos O'Rourke. Tenemos a Turam. Tenemos a Fabián. Y 460k por esta carta. No. 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 Y para eso. Vamos a ir a las conclusiones. En conclusión chicos. 460k. Es un precio bastante elevado. De verdad. Bastante elevado. Yo sé que es una carta bastante buena. Porque si tiene. Cosas muy muy top chicos. Que es lo defensivo. Que es el pase. Y el físico. Eso es imperial chicos. También en el tema del ritmo. Que es bastante. Pues molesto. Su presencia física. En tu mediocampo. Es brutal. Se siente magnífico. Pero atacando no tanto. Y eso. Por un mediocampista. Un box to box. Que lo quieras. Usar por más de 460k. No. La verdad es que no. Si tienes al mismo Carlos O'Rourke. Chicos. Y tú buscas un box to box. Mejor quédate con Carlos O'Rourke. O que mejor quédate con Turam. De verdad. Si tú buscas ese perfil. De que estén subiendo. Y bajando continuamente. Mejor quédate con ellos dos. Si tú quieres un jugador. Un poquito más. Defensivo. Si ve por Gendousi. Pero no por 460k. Espérate. Deja que. Deja que baje el mercado. Y fíchalo a unas. 350. 320. Porque 460. Es. Mucho. Pero mucho. Dinero. O monedas. Como le quieras decir. Entonces. No digo que está mal. En la carta me gustó mucho. Pero por ese precio. Yo no lo ficharía. Pero bien chicos. Hasta aquí vamos a dejar la review. Del día de hoy. Espero te hayan gustado los clips. Mi manera de comentar. Y de ver al mismo Gendousi. Me ayudarás muchísimo. Dejándome un like. Un comentario. Y suscribiéndote en la parte de abajo. Te dejo mis redes sociales. Mi Twitch. Mi Instagram. Mi Twitter y demás. Nos veremos. En una siguiente review. Se despide tu amigo. Mr. Guda. Y que te bendiga Dios hermano. Chao.